La escolarización Es cierto que hay una merma en el número de nacimientos, no solamente en la localidad de Linares, como todos sabemos, sino en toda la provincia y en parte de Andalucía, que es la comunidad que a nosotros nos interesa. Por dar un dato así grande, este curso, que termina la semana que viene, partimos con casi 1.400 alumnos menos, aún así desde la consejería dotamos a los centros educativos con 386 docentes más para intentar llegar a todas las necesidades que se plantean los centros educativos. Es decir, los padres pueden estar más que tranquilos, más que contentos, porque hacemos un esfuerzo en el personal humano para que estén bien atendidos. Aquí en Linares, creo recordar que son 552 plazas las que se ofertaron, pero solamente 356 fueron ocupadas por niños. Si hacemos un bagaje o un balance con respecto al año pasado, tenemos 62 niños menos que el año pasado. ¿Cómo se presenta la escolarización? Bueno, pues mira, de cara al próximo curso, aquí en Linares, con los datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, se perdería una sola unidad, que es con respecto al Huarte o al Santa Ingracia. ¿Y por qué digo esto? Porque esos dos centros educativos se nutren de cinco centros de primaria. Los niños de sexto este año son 111 las solicitudes que tenemos, nosotros hemos ofertado 150, con lo cual nos faltan 39 alumnos. Evidentemente, eso radica en la pérdida de una unidad. Y desde la delegación, con nuestros técnicos de planificación, teníamos dos opciones. Una, mantener o darle una unidad al Huarte, con lo cual partiría, indicar el próximo curso con cuatro unidades, pero a cambio, el Santa Ingracia se quedaría con sola una, solamente una unidad. Entonces, la intención es programar y planificar de una manera ordenada, de una manera solidaria y de una manera equilibrada. Lo que tanteamos o procuramos es hacer que la balanza se quede media para que no sufran los centros educativos, o al menos, algunos de ellos sufran más que otros. Pero es verdad que ese número de alumnos que tenemos, bueno, pues ahora mismo es pequeño. Esperemos que la dinámica vaya cambiando, pero de la consejería, bueno, seguimos haciendo un importante esfuerzo, incluso en personal, no solamente docente. Hablamos de especialidades como pueden ser de atención a niños con necesidad educativa. Tenemos más personal de pedagogía terapéutica, tenemos más profesores de AL, más PETIP, tenemos más monitores escolares, más aulas específicas, pero también hacemos mayores inversiones, ¿no? Son ochenta y tantos mil euros aproximadamente los que hemos invertido en material para niños con necesidad educativa. Y aún así, sabemos que tenemos que seguir mejorando porque son unos niños que necesitan de una gran y importante atención y un tema muy sensible, ¿no? Y seguimos haciendo esfuerzos. Este año hemos subido en 400 millones de euros la partida presupuestaria para el tema de necesidad educativa y seguimos, seguimos creciendo porque son los que necesitan una atención con más cariño, una atención más importante. Y en el tema de infraestructura, bueno, pues seguimos trabajando. Hablamos de que estos últimos años hemos hecho una inversión en la provincia de Jaén de casi 77 millones de euros, unos 10 millones de euros en actuaciones ITI, en bioclimatización, 67 actuaciones por importe de 18,9 millones de euros y el resto en infraestructuras, en mejoras de centro educativo o ampliación de ciclos formativos. Y concretamente aquí en Linares hablamos de que ya sean, entre obras finalizadas y en construcción, hablamos de más de 6 millones de euros los que se han destinado aquí. Y también, bueno, pues por dar una buena noticia es que Linares cuenta con tres nuevos ciclos formativos, con tres nuevas enseñanzas, que sumadas a las que ya tenía anteriormente hablamos de 51. Para este próximo curso se ha aprobado, tanto en el Oretania como en el Reyes de España, como en el IMLCE, dos ciclos formativos de grado básico, uno relacionado con la informática y otro con la administración. Y del IMLCE, bueno, pues uno de auditoría energética, que solamente se realiza en Andalucía, uno en Sevilla y otro concretamente aquí en Linares, ¿no? De estas 51 enseñanzas, ocho se plantea en formación, en lo que es la FP Dual. Y para aquellos que no sepan o no conozcan lo que es la FP Dual, bueno, para la FP Dual es un modelo similar a la del FP Normal, pero bueno, con una variedad o con una variación muy importante, y es que el alumnado, tanto en la teoría como en la práctica, la puede llevar a cabo en la propia empresa. ¿Qué significa esto? Que va a trabajar con los materiales que puede trabajar el día de mañana, va a adquirir sus conocimientos y luego, aparte, va a tener un contacto directo con la propia empresa y con los trabajadores de la empresa. Esto quiere decir que nuestro talento se puede quedar en nuestro territorio, que es lo que estamos trabajando de la consejería, ¿no? Que nuestro talento, que nuestro alumnado no se nos vaya y se nos quede en la provincia. Este año, de cara a las nuevas enseñanzas, se han aprobado 20, la provincia de Jaén, tres de ellas aquí en Linares. Hablamos de más de 10.800, la oferta de más de 1.800 plazas, que se ofertan en toda la provincia de cara al próximo curso, y de esas 1.466 se establecen en formato dual. ¿Qué quiere decir esto? Pues como comentaba anteriormente, ¿no? Que 1.466 alumnos pueden realizar esa formación, pues para el día de mañana tener un trabajo, facilitar su inserción laboral y quedarse en nuestra tierra. ¿Esa reducción de unidades afectará a un centro más de infantil y primaria al Linares? En principio no. Terminamos ayer ya lo que era el tema de la escolarización, el tema de grabación de datos. Y es más, la sorpresa salta, bueno, porque siempre son bienvenidas las sorpresas en Arrayanes. Teníamos una unidad mixta y ha saltado, con lo cual, si se hace un desdoble, tendrán su quinto y su sexto normal y corriente, vamos. Pero también quiero destacar que el tema de las aulas mixtas las trabajamos principalmente, primero porque lo contempla la normativa, lo contempla la ley, pero es una forma también de evitar el cierre del centro educativo. Y lo digo, ¿no? Aprovecho que estáis ustedes aquí para decir que no se va a cerrar ningún centro educativo, ni de Linares ni de la provincia. Hace poco me comentaban que, bueno, con el tema de las manifestaciones iba principalmente en vías del cierre del colegio. Lo desmiento totalmente, totalmente falso. No se va a cerrar ningún tipo de colegio en la localidad de Linares, pero en ningún sitio de la provincia. Y por eso hacemos la planificación, como he dicho anteriormente, de una manera equilibrada. Es verdad que hace poco nos comentaba en una entrevista que habían cerrado un colegio de Peñalites. El colegio de Peñalites se cerró en el año 17-18. Lleva ya cinco años cerrado, no se ha cerrado ahora. Y se cerró, bueno, porque se estimó que había pocos alumnados y que se podía quedar en Puente de Géneve. Se le puso su transporte escolar y, bueno, funcionan perfectamente. Pero vuelvo a repetir que ese centro no se ha cerrado ahora. Se ha cerrado hace cinco años. Y con respecto a la zona, a la comarca de Villacarrillo, Mogón, también hablaban de que se habían cerrado cuatro centros. No se ha cerrado ningún colegio. Simplemente lo que se ha hecho ha sido una conversión en lo que es un CPR para dar mejor atención y más rápido a nuestros alumnados. Cuando unos centros se forman en CPR o se conforman en CPR, la intención es que los especialistas vayan a esos centros educativos y puedan tener su inglés, su educación física, su religión, su música, con profesionales especializados en esa materia. El colegio Géneve tenía 24 solicitudes. Es decir, no llegaba ni a las 25. Ha tenido 24 solicitudes. Es cierto que se presentaron tres solicitudes fuera de plazo, pero evidentemente con la normativa sobre la mesa no podemos hacer esa aprobación de esas tres solicitudes, más cuando hay vacantes en la misma zona, en la zona 4, donde se encuentran otros centros educativos.